Que llevo a tuya en tu mano una botella de Imoe Chandon Y yo soy gitanito puro y bebo vino de cartón Que tu vas con tu cadena, tu camisa de Versace Y yo con mi chaqueta rota pero aquí no sobra darte porque Somos gitanos puro y somos desplazantes Que yo no quiero Versace, no quiero Verte y Habana Que yo soy gitanito puro y bebo vino de cartón Como con nada yo bebo vino de cartón Como con nada Porque tú tienes un BMW y por eso tú ronas Y que yo tenga mi burrito que me llevala Que me llevala En esa fiesta de gitano en la que estuve yo un día Entre la salsa y la bachata latino ellos parecían Y como a los gitanos nos sobra darte por salsa me dio una patejita Pero esa música no llega Al corazón no, no me llega y no me dice nada Cuando la gira se la canta todas las gitanas se ven a bailar Y cuando la gitanas bailan no se pueden ya aguantar No se pueden ya aguantar No se pueden ya aguantar Al corazón no, 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 no Ay, no sé qué tiene el dinero Dime tú lo que tendrá la baba Y después la amiguita de los dineros Que separa la amistad Y que abre los senderos La envidia y la amistad Y que yo no quiero Versace Y que yo no quiero Versace Y que yo soy gitanito puro Una vez se tiene más Otra vez se tiene menos Así que soy gitanito puro vacío Y que yo soy gitanito puro vacío Y que yo soy gitanito puro vacío Y más gitanito ya no nace Te hablo de mi abuelo Sé cuando se iba a la huerta Rosales Porque gitanito ya era su toque Gitanito su forma de vivir Cuando me de la ala vea Que yo me acuerdo de ti Que yo me acuerdo de ti Que yo me acuerdo de ti Con la mano con la mano arriba Y suéltate y el pelo Voy a marrón para la quina Que son los nuestros Que son los nuestros Que son los nuestros Que son los nuestros Que yo no quiero Versace Y no quiero Borchel Habana Que yo soy gitanito puro Y yo me toco Como con nada 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 Raúl Habana